Unidad, 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 unidad. Con el apoyo multitudinario de unas 4 mil personas y líderes de diversas agrupaciones priistas, Marisela Serrano Hernández se registró como precandidata del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de Ixtapaluca. Acompañada por el Edil Humberto Navarro, el diputado federal Armando Corona, diputados locales y candidatos a puestos de elección popular, Serrano Hernández entregó la documentación completa que la acredita como precandidata para el periodo 2013-2015. En medio de un verdadero ambiente de fiesta, la legisladora con licencia dio un breve mensaje en donde hizo un llamado a la unidad del priismo local y se comprometió a acatar el proceso interno de su partido. Estas dificultades deben superarse. Cuando está en juego, recuperar el rumbo de nuestra patria y seguir trabajando por un mejor Ixtapaluca. Por un mejor Ixtapaluca merece la unidad de todos los PRI. Por eso mi aspiración a ser la candidata del PRI tiene un sincero deseo y una necesidad legítima de hacer en Ixtapaluca una política con más sentido humano. En este proyecto caben todos, los jóvenes, mujeres y hombres que quieran Ixtapaluca, que quieran este proyecto. Marisela Serrano Hernández planteó tres compromisos que son ejes rectores de su proyecto. Cuidaré en todo momento la unidad de nuestro partido, propiciando la infusión y amplia participación de todo el PRIismo. La fortaleza del PRI está en la suma de su unidad. Es privilegiar las ideas, propuestas y compromisos. No caeremos en las provocaciones de nuestros opositores. Hacer que las causas de Ixtapaluca sean las causas que abandere el Partido Revolucionario Institucional. Serrano Hernández dijo que escuchará las propuestas y experiencias de todos los sectores y estratos sociales, a fin de hacer de Ixtapaluca un mejor lugar para vivir.